Lente Regional, noticias y opinión. Campesina de nuestro municipio fue asesinada en la vereda Panamá, eso queda más o menos a una hora de la carretera municipal Río Caguán abajo y nos preocupa porque no es justo que una mujer y ningún ser en Cartagena ya termine asesinado por personas inescrupulosas que atentaron contra la vida y honra a esta familia. ¿Qué conocen ustedes de este homicidio? Bueno, efectivamente no tenemos información hasta el momento, lo que hicimos fue recoger el cadáver, traer las niñas, tres niñas las cuales vieron como un individuo asesinado a su madre, eso nos preocupa, nos deja ver que aún la suela rural está contaminada de personas inescrupulosas, gente a imagen de la ley que hace daño a la sociedad chairense. Avanzamos en el proceso de asesión a las niñas como también la disposición del cuerpo de la señora para que la fiscalía le exigna adelante todo el tema de negrosio. En los últimos años ¿cuántas mujeres han sido asesinadas en Cartagena y el Chaira? Tenemos una estadística de cuatro mujeres las cuales han perdido la vida en ese municipio y en acciones que no por ninguna parte donde se miren son lógicas, ¿no? Tenemos la señora asesinada a tiro, la señora asesinada a golpes, entonces no es justo que esto siga pasando en Cartagena y el Chaira y como alcalde, en cuanto a seguridad que se va a adelantar, vamos a hablar y vamos a exigir mayor presencia y mayores acciones para la prevención de estas actividades. Muchas gracias al alcalde de Cartagena, el Chaira Luis Francisco Vargas quien ha confirmado que efectivamente en el sector rural de su población ha sido asesinada una mujer, sus tres hijas menores de edad pues permanecen bajo custodia de las autoridades correspondientes. En las próximas horas se realizará un consejo extraordinario de seguridad. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón La Nuestra.